Por cierto, el día de ayer estrenamos nuestra canción, yo lo quiero decir, nosotros nos vimos sorprendidos, muy buena sorpresa, muy bonita. Quiero agradecer al señor Javier Campos, alias El Peligroso, así lo conocen, y también a su hija Paola Isabel Campos Cortés. Ellos son del municipio de Asientos y son seguidores del programa. A ellos les nació crear, hacer, componer, interpretar la canción de C.R.Más. Y la verdad que el día de ayer la estrenamos durante la feria, está muy pegajosa, y si usted no la escuchó, el día de ayer por la tarde le pongo un pedacito de la canción de C.R.Más. Muchas gracias al señor Peligroso y también a su hija Paola Isabel. Ellos son de Asientos. A ver suele, Paquito, el nuevo éxito. De hecho, en los antros la van a poner, ahí en el, así es, ponlo, ¿cómo se llama? Mis noticias preferidas, así es que incluso va a estar en el Spotify, ahí al rato peleando con el peso pluma y todos estos que en los primeros lugares. A ver, corre la canción, por favor. Mamá, mamá, C.R.Más, 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 ya son las seis. Espérame. Mis noticias preferidas, mis noticias preferidas, ya levántate. Para poder informar, el único es C.R.Más, en Bama, C.R.Más, en Bama, C.R.Más, no hay competencia, tienes que aceptar. El muy temprano aparece, todo el equipo y Paquito, siempre nos mantiene al tanto, tardes y mañana no debe fallar. Siempre nos mantiene al tanto, tardes y mañana se nos fallará. Mis noticias preferidas, toda la semana informa. Mis noticias preferidas. Ahí está, mire, está pegajosa, eh. Vamos para el cuchicheo, ah. Mis noticias preferidas. Mis noticias preferidas. Muchas gracias a Javier Campos, el peligroso, y a Paola Isabel Campos, de todo corazón. Muchas gracias por este gesto a toda la producción de C.R.Más, está muy padre. Y la verdad, le nació de corazón y la recibimos, por supuesto, con muchísimo gusto. Ahora, vamos a ver.